17 años José Alberto el Canario con Celia Cruz Y Celia Cruz iba para África Celia Cruz estaba en Estados Unidos, Puerto Rico Yo lo vi en Bogotá, usted, yo lo vi en Bogotá Y la orquesta, uno iba, uno iba La orquesta de José Alberto el Canario con Celia Cruz Y estuvieron 17 años ¿Qué fue lo que más le dejó a usted? Esa única, amigos televidentes Con todo el debido respeto de todas las cantantes femeninas Con todo el debido, ¿cierto? Lo máximo Con todas las cantantes femeninas que son maravillosas Y que tienen una voz y que quieren soñar Ninguna artista salsera en el planeta no va a nacer igual a Celia Cruz ¿Qué le dejó a Celia Cruz? Bueno, Celia Cruz nos dejó lo más importante que es la seriedad de este negocio El profesionalismo, la perseverancia, la paciencia ante todo Y saber atender a todo igual Tanto a la prensa, como al público, como a todos Celia Cruz era una persona tan especial que nunca Celia Cruz descansaba Celia Cruz en los aviones vivía escribiendo Vivía llenando tarjetitas, mandando fotos autografiadas Conversando Celia Cruz era nuestra madre Nuestra cariñosa amiga Fueron tantos los momentos que compartimos en diferentes lugares del mundo Celia Cruz Yo la considero como mi madrina, mi madre Mi ángel guardián Para mí, yo siempre lo tengo que decir Que Celia Cruz es el diccionario de la música latina ¡Extreme!